Música 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 Koulimirraza, aquí andamos en Meritito Nexbo, Tennessee Nos venimos a Mangyolera, al lins charro del diamante Vamos a ver cuantas se pone en el ambiente Y recuérdense, estamos a tiro ahorita Al poquito 100 Música 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 Y así se colen Zacatecas paisas Y échale, 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 échale compadre Y así se colenca A ver compa, suélteme el toro palomo Que yo mero lo voy a tumbar Y lo que no, mi compa Y que no falten esos licenciados Pistones mis reinas Zapatellenle bonitas Pistones mis reinas Pistones mis reinas Pistones mis reinas A ver compa, suélteme el toro palomo Que yo mero lo voy a tumbar Y lo que no, mi compa Y que no falten esos licenciados Pistones mis reinas Zapatellenle bonitas Pistones mis reinas Bueno, mi raza Mira, aquí andamos con lo de la taquería El diamante, mira A ver, platica unos copas ¿Qué tienen aquí? ¿Qué están vendiendo? ¿Qué o qué? ¿De qué tacos o qué? Tacos de asada, el pastor Chorizo Chorizo Pura taquiza el diamante, mi amigo Pidanla, pidanla Hacemos eventos sociales Quinceañeras Divorcios Bodas Aquí pidanla cantando Y pásenle por aquí la cámara Para que vean lo que cocinamos Lo que tenemos Hacemos a domicilio A eventos sociales Charrería Lienzos charros No dejen ir esa raza No dejen ir esa raza Comer a otro lado Aquí hay tacos Aquí los servimos ¿Cómo se puede? ¿Cómo le encarga? ¿Cuál número? Al 931 619 7793 O Al 615 364 O al 615 364 96 89 96 89 Estamos a sus órdenes, raza Pídanla Claro que sí, raza Aquí andamos, siré Estoy ahorita El puerto tiene El puerto tiene Gracias